Vaya, miren, a mí me critican porque vivo en un barrio pobre. Vas a creer que me están criticando por la campanilla. Uno tiene que ser inteligente, hijo. Te voy a decir por qué. ¿Quién dijo? ¿Por qué no chapeamos allí? Porque está todo amontudo. No, camarada. Esa comidita me sirve a mí para los... ¿Los cabros? ¿Sí? ¿Ah? ¿Para los cabros, hija? Sí, sí. Mirá, ayer pasé toda la tarde peleando para meter los albes. Solo cuido que no vayan a comer los palomangos. Les pongo una puerta y no es para los palos de coco. Pero ahí pasan comiendo, ¿ves? ¿No vio los cabros meto ahí? ¿Ah? Sí, yo no vio adentro los metí. ¿Y vos? ¿Es que viven? ¿O peligro? ¿Peligüey? ¿Peligüey? El cabro come menos que el... Aquel día estos bichos, que iba con estos bichos en la noche, que fuimos a hacer, la vez pasada, que fuimos a hacer lo de las ayudas, ¿eh? ¿Qué fuimos? ¿Qué fuimos? ¿Qué fuimos? Lo de las ayudas, niña. Sí, sí, de la noche. Sí, sí, de la noche. Sí, uno sale de aquí, y ahí fue la trepada ahí que le hizo, le hizo la... Y ahí arriba estaba Mauri, que estábamos esperando a este... No, si a vos fuiste a dejar a la Dermi, va a vos. A Everichino fue a dejar a la Dermi. Y nosotros estábamos esperando allá a ellos, ¿no? ¿Y qué crees, loco? Digo, es revisar las motos a la que me sonó. Algo le dio yo a Mauri. Nada, loco. Y me voy al volado de las llaves. Y donde le hago así, a ti eres andado. ¿Las botaste? Todas las llaves boté. ¿No las hallaste? Bien, después nos vamos con estos bichos, con este mamá y con maúca. Hallamos, dos hallamos nosotros, vamos. Y ya las otras no las hallamos, y los desarmadores no las hallé. ¿Ah? ¿Con desarmadoras no? No, los desarmadores no las hallé. Y ya después hay otra, Mauri más arriba, yo la otra, Mauri, la otra allá. Aquí está la otra. Los desarmadores, hermanos, a ver dónde quedaron. Y me pasó, porque yo no me aseguré de que la caja quedara bien cerrada. Como allá la llanta se me trampó, y la regule el freno. Saqué las herramientas y regule el freno. ¿El día que no quedó? Ajá, cuando venían, cuando te trajeron los víveres. Ah, ¿se te abrió la tapita? No, o sea, yo sentí que cerré y saqué la llave. Y no fue como que hizo unos bolazos, como que había caído algo, y como que cayó algo. No, eso fue cuando se le entró en la llanta. ¿Cuándo ya se fueron? Cuando iban. Cuando iban, ¿cuándo ya iban para arriba? Eso fue cuando venía, vos estuvimos. Y que de suerte, de suerte estábamos esperando nosotros a aquel chino. Y a este mamá. ¿Ustedes siempre se van y se vienen juntos? A veces. A veces. A veces. Es que ahorita porque la calle está fea, más bien. Sí. Porque después, imagínate que alguien viene tarde por culpa del otro, no se vale, vos. No. Ajá, entonces es mejor lo que hacemos, gente. ¿Cuándo ya te llevo a tu casa, vos? Sí. Yo creo que este hombre es inteligente, mira. Mira, yo en la casa, gracias a Dios, lo que nos falta es café, hermano. Cafécita y pan. No, pero no es solo eso, también la voluntad tuya y tu corazón. Obvio. Yo ahí, el que llega a mi casa, llega a tomar café. Es como a mi casa. Regañamelo, po. Estamos grabando, Ángela y Óscar. ¿Qué estamos haciendo? Óscar. Mira. Óscar, venite. Qué bárbaro, vos. Ay, no, niña. Eh. Ahí viene el refrigerio. Ahí viene el refrigerio. ¿Qué lo puede hacer? ¿Qué lo puede hacer? ¿Puedo comer esto que le voy a dar? Pues sí, yo me lo tomo. ¿Seguro? Niña, me lo he dicho. No, ellos, los que traen la bolsa. Sí, sí, sí. Sube a usted, bueno. A veces. A veces. Pues sí, yo me lo tomo. ¿Le va a hacer entrada? Pero sí. Dile que sí, vos. No, ya lo vi, el blanqueo. Bueno, igual, porque ahora todos los pasas al bolso. ¿Y qué tiene, vos? ¿Por qué? No te enojaste. No, es que comidita no va a hacer. ¿Cómo me lo voy a hacer? Pues sí, ahí sí, vos. ¿Y vas a hacer todo? Déjelo, pues. No, también me burles un poquito. ¿Qué lo puede hacer? ¿Cómo? Ajá. Vaya por ti. Ay, Dios mío, mejor que me tope en avalaje. No, no, no. ¿Cómo que lo vas a hacer a nadie que lo coma? ¿El tomate? No, no, no. A mí no me gusta esto. Con toda la sal. Con toda la sal. ¿Esto sí me lo pongo? ¿Cómo tienes que comer? No, no me gusta. Háganle grenchas. ¿Puede que está blanco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Háganle grenchas. Solo tomate. Pues sí, bicho, díganle ahorita lo que está viendo Oscar, pues. Ah, ¿vieron lo que estaba diciendo Mosca? De que dijo que vos le ibas a cocinar. Ya está, ya, ya. Que ya te tiene hecha, dice. Que dice que sabe que los domingos vos le tenés que tener la comidita lista a las 12. Porque él no almuerza más tarde, sino que a las 12 y buena comida. Y dice que siempre le hace sopita de pollo y cosas así. Pues fíjate que está bueno porque fíjate que Oscar es bien, bien, así, bien, así con uno va a ir a hacer favor. Buena onda. Uno tiene que ser agradecido. Uno tiene que ser agradecido y yo sí le agradezco, por eso llega ahí a la casa. Está bueno. Está bueno, dale. Nosotros somos agradecidos. Está bueno. Ustedes ganando votos están con él. Sí. Pero a ellas no le dan sopita, obvio. Si es de estos días por el ciudadano, estoy más contenta. A mí me atacó, vas a querer. Yo también quiero con las envergadas. Nada, no es para atrás. Iba a quedar más. Iba a quedar. Se ha ponido esperanza. Y él es contenta, felicitada. Bueno, lo quiero dentro de él. Yo voy a vomitar. Cuidado. Véjale pues. Ay, que voy a vomitar. Más caldo haga el hombre. Enseñale, tuntún. Tomálo pues, cómalo. Yo me como este y usted come uno. Yo me lo como. Bájale pues. Bájale pues. No, primero se ha ponido. No, no, primero se ha ponido. Primero se ha ponido. No, primero se ha ponido. No, primero se ha ponido. en la suegra pues de veras de veras fíjense mira mi suegra hizo un gallo en chicha dice que le quedó rico y va a venir a hacer uno aquí en aventuras plus este de aquellos de los que tengo ya ese va a estar blandito de eso paseo pero mi suegra va a venir aquí a aventuras plus ya dijo que va a venir a hacer un gallo en chicha mi suegra no voy me dijiste no voy me dijiste entonces mi amor de aquí en adelante mejor compramos en la comida más caro me sale los domingos aquí en mire dale comida esta manada de tragaldabas palabras que si yo los invitar a los invitar a tomar sopa de las que yo hago en la casa palabras que dijeran que bueno no pero mira no pero pero fíjate que porque ella este entendió la onda porque cuando solo le no la conoce bien no no la conozco yo nada nada la conozco yo no te termina de conocer la carmen y no si se baja la gente este loco pero está bueno así es la vida que la vida es así la vida a veces a veces a veces hay una cosa y a veces hay otra no te acuerdas que este volado al guarde jajajaja no de veras jajajaja si si al guarde si al guarde uno siempre es en caballo venga venga vos sos al guardinado mira quiero ver jajaja pues si mi amor ah pues bien pues si que que estan entalando dos con mi llamada no hombre viste que retiandose con el bolo esta con el bolo con el bolo que llevas ahi mire ma ¿Qué me llevas ahí? Pues si yo solo tomate tomatada te voy a... Mira. Está bueno. Una sopa, una sepa. Fritillo, hacerlo. ¿Dale pues? Sí, ahí hay frijolitos. Ah, ¿me vas a comer uno también? Sí, me va a tocar el asiento. ¿Me vas a tocar aquí por ajo? Usted me estaba poniendo un beso, va, tenga. ¿Ajo le vas a comer? ¿Qué le vas a dar un pedazo a mi cabina? ¿Chanito? ¿Harto yunado, todos son muy buenos? Sí. ¿Chano? ¿Y Chano no lo come? No. ¿No te lo come a Chano? No, Chano no lo come a él, vale. Déjale el aruguelo, para los parásitos. Para los parásitos. Porque los parásitos me gusta alimentarlos a mí. Vaya, mire, yo hago el intento de comerme un ajo. Han sido testigos, pero yo, papá, yo no lo bajo ni con nada, pues. Yo lo vomito. Hueso. Yo me admiré una vez que lo bajé. Hueso, cielo. No, gracias. Me admiré una vez que yo no lo vomité, pero otra vez intenté ya no. Yo la vez que intenté, que elmer me dijo, intentame, pero bueno, intenta. Jefe, ¿quiere verlo? O sea, yo me lo puedo aquí, cuando lo trato de bajar, allí es el problema. No, yo tendrélo en la boca, ya me agarra el buco. Ellos agarran el montón de volados, de ajo, mastican, pú, y todo. Se los sacan y se los maduran a los muchachos en la cabeza, así en la cara. Sí. Y esa, ¿cómo se llama? También es la ruta, ruta. Sí, ruta, ruta. La ruta, la mastican, hermano. Se llama ruta. La ruta, y ellos ahí le agarran. Vaya, así como usted me está poniendo un reto, vamos a ponerle un reto a la Fátima, le va a la chitabra. Hey, loco, ¿por dónde vas? Usted me está poniendo nuestro reto. ¿Ven a jugar? Pues sí, nos vamos a comer, yo me voy a hacer el reto, a comer el ajo, y ella tiene que ir a la gente a tomar el ajo. Ustedes, como ya no tienen cabra. No, pero ya no tienen el ajo. Bien. El ajo. ¿Qué pinta? No, ya el ajo no se sabe. La tira que tiene el ajo, que tiene otros antes, que hasta la avenida trabajaba a uni, y en la tarde iba a jugar. Sí, a jugar. No, para ahí está el poquete a los baños. ¿Va a jugar? ¿Va a jugar? Me dijo. Sí, yo también voy a ir. Ah, porque me lo tomo. Sí, yo voy a ir. Ajá, para no ir estoy. Va pues gente, entonces nosotros al regresar vamos a ver quién de los... Bueno, Mavri, no creo, Mavri. Ajá. Chocala, este hombre es... Y mirad, el ajo es más grande. Es el más grande. Es el más grande. Vamos a ver quién lo vomita de estos dos. Vamos a ver. Sí. Así que, ¿quieren que hacemos otro video? ¡Ganote! ¡Ganote! ¡Ganote!